¡Dalo Pico! ¡Dalo Pico! Pico, 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 Pico... ¡Tenés miedo a que te guste, gordo! ¡Tenés miedo a que te guste! ¡Tócalo, tocalo! ¡Tenés miedo a que te guste, pico! ¡Ay, los putos! ¡Fungina! 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 ¡S viven los pies! ¡Vamos! ¿Vale si molen? No valen una, no valen una ¡Valen de la bucha, papá! Gracias por ver el video No, 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 no.